Aplausos Queridos hermanos y hermanas, quiero en primer lugar agradecer a la Organización Jóvenes por la España, por que me han invitado por llegar aquí y hablar a vosotros hoy. Hoy quiero hablar sobre el tema, la pérdida del sentido de lo sobrenatural en una sociedad secularizada. En el siglo XX, la pérdida del sentido sobrenatural y el espíritu decididamente anticristiano alcanzan su ápice, principalmente a través de la Revolución Comunista en Rusia en 1917, que hasta principios de los años 90 sometió políticamente a la mayor parte de la humanidad. Tras el colapso del Imperio Comunista Soviético en el Bloque del Este, la Revolución Comunista se ha transmutado como un camaleón de color rojo al verde de la ecología y de la ideología del género, llegando hoy a la etapa preliminar de una especie de dictadura global sobre el pretexto de la seguridad sanitaria con signos de opresión intransigente de toda la población, de una forma de esclavización de masa. Da la impresión de que la sociedad actual ha declarado un dios al cuerpo y a la salud corporal. Este es un signo llamativo de la pérdida de lo sobrenatural. El cadenal Louis Pi, un gran obispo antirevolucionario de la Francia del siglo XIX, observó El error dominante, el crimen capital de este siglo, es la pretensión de despojar a la sociedad del gobierno y de la ley de Dios. Ningún hombre debe permanecer en un estado puramente natural, porque todos están llamados al fin sobrenatural, que es la visión inmediata de Dios y el amor que de ella se deriva. A este fin supremo está ordenada la humanidad desde el día de la creación y después de la caída es hacia este fin, que es guiada por el Salvador, que se ofreció a sí mismo como víctima por la salvación de todos los hombres. Santo Tomás de Aquino dijo, El grado mínimo de gracia santificante de un alma, por ejemplo, en la de un niño pequeño después de su bautismo vale más que el bien natural de todo el universo, dice santo Tomás de Aquino. El hombre fue creado por este propósito, para alabar al Señor, honrarlo, servirlo, según la voluntad divina, y así salvar su alma, que todo en este mundo no tiene otra razón de existir que ayudarla a lograr este objetivo, que en consecuencia la prosperidad de la vida presente debe dejarse de lado, si puede obtenerse solo por la pérdida del alma. Es necesario hacer de la vida presente una preparación para la vida futura. Los bienes temporales deben estar subordinados a los bienes eternos. Por tanto, el poder que preside sobre las cosas temporales debe someterse al poder superior designado por Dios, con la promesa de la asistencia perpetua para procurar el fin eterno. El principio revolucionario por excelencia es aquel de la Revolución Francesa, dice Louis Veillot, cito, Es lo que la educación revolucionaria de los conservadores de 1848 llama la secularización de la sociedad. Es la ruptura con la Iglesia, La ruptura con Jesucristo, con Dios, con todo reconocimiento, con toda intromisión y con toda aparición de la idea de Dios en la sociedad humana. Según el Cardenal Louis Veillot, el liberalismo, tanto individual como social, es un error de fe ya que quiere emancipar al hombre y la sociedad de Dios como si éste no existiera, basándose en el postulado de la libertad humana como valor infinito y absoluto. Pero, continúa el Cardenal Veillot, el principio fundamental del liberalismo es absurdo y contradictorio. En efecto, la libertad absoluta no puede ser, como dicen los liberales, un fin último, ya que es una facultad o poder de actuar en vista de un fin. De modo que la libertad es un medio para el fin. Además, debe tener límites y no puede ser absoluta ni ilimitada, como enseña la escuela liberal. En efecto, no hay delito ni ofensa en que la libertad no se precipite si se abusa de ella. Por lo tanto, debe ser sujetado por frenos potentes y efectivos para que no se lance a un barranco. Pero, si admitimos el principio fundamental del liberalismo y negamos esta conclusión, entonces, necesariamente caeremos en uno de los dos absurdos. Es decir, o pretenderemos que la libertad es infalible y no puede caer en ningún defecto, o admiteremos que la libertad puede fallar, pero que esto es bueno y aún debe respetarse el uso de la libertad deficiente. Y esto es pura locura, dice Cardinal Billón. Querer que el fin de la ciudad y el fin de la religión sean divergentes, querer que los poderes encargados de regular la búsqueda de ambos fines estén separados, implica implícitamente negar la unidad del primer principio del mundo y afirmar que hay un creador de las cosas espirituales y un otro creador de las cosas temporales, que hay un Dios que dirige al hombre a la vida civil y un Dios otro que lo dirige a la vida religiosa en una palabra que debemos admitir con los maniqueos gnósticos dos principios opostos entre sí. Juan Donoso Cortés, un valiente cristiano español del siglo XIX, nombre del lúcido espíritu apologético, nos dejó las siguientes reflexiones aún vigentes sobre el peligro de la pérdida de lo sobrenatural en la sociedad europea moderna. Cito. La diferencia entre el dogma purísimo conservado en la teología católica y el dogma alterado por las tradiciones humanas está en la manera de llegar a esta transformación suprema y de alcanzar este fin soberano. el ángel de las tinieblas no enganó a nuestros primeros padres cuando afirmó que llegarían a ser a manera de dioses. El engaño estuvo en ocultarles el camino sobrenatural del amor y en abrirles el camino natural de la desobediencia del naturalismo. El error de las teologías paganas no está en afirmar que la divindad y la humanidad se juntarán en uno, esta en que los paganos vinieron a considerar como casi de todo punto idénticas la naturaleza divina y la naturaleza humana, mientras que el catolicismo, considerándolas como esencialmente distintas, va a la unidad por la deificación sobrenatural del hombre por la gracia sobrenatural. Aquella superstición pagana está patente en los honores deíficos tributados a la tierra en calidad de madre inmortal y fecunda de su dioses y a varias de las criaturas. Por último, la diferencia entre el panteísmo y el catolicismo no está en que el uno afirme y el otro niegue la deificación del hombre está en que el panteísmo sostiene que el hombre es Dios por su naturaleza, mientras que el cristianismo afirma que el hombre puede llegar a serlo sobrenaturalmente por la gracia. La diferencia está en que el panteísmo enseña que el hombre parte del conjunto que es Dios es absorbido completamente por el conjunto de que forma parte, mientras que el catolicismo enseña que el hombre aún después de deificado, es decir, después de penetrado por la sustancia divina, conserva todavía su individualidad inviolable de su propia substancia. Y Donoso Cortés dice aún, al ponerse en contacto con el catolicismo, la sociedad romana, sin dejar de ser romana, como antes, fue algo que antes no había sido, fue católica. Los pueblos germánicos, sin dejar de ser germánicos, como antes, fueron algo que antes no habían sido, fueron católicos. Las instituciones políticas y sociales, sin perder la naturaleza que les era propia, tomaron una naturaleza que les era extraña, la naturaleza católica. Y el catolicismo no era una vana forma, porque no dio a ninguna institución forma ninguna. Era, por el contrario, algo de íntimo y de esencial, y por eso las dio a todas algo de profundo y de íntimo. El catolicismo dejaba las formas y mudaba las esencias y al mismo tiempo que dejaba en pie todas las formas y mudaba todas las esencias, conservaba íntegra su propia esencia y recibía de la sociedad todas las formas. Resulta de aquí que en el acervo común de la civilización europea que como todas las otras civilizaciones y más que las otras civilizaciones es unidad y variedad a un tiempo mismo, todos los otros elementos combinados y juntos la dieron lo que tiene de varia mientras que la iglesia por sí sola la dio lo que tiene de una y dándola lo que tiene de una la dio lo que tiene de esencial la dio aquello de donde se toma lo que hay de más esencial en una institución que es su nombre. la civilización europea no se llamó germánica ni romana ni absolutista ni feudal se llamó y se llama la civilización católica. Y después el Papa León XIII nos dice ceder el puesto al enemigo o callar cuando de todas partes se levanta incesante clamoreo para oprimir a la verdad propio es o de hombre cobarde o de quien duda estar en posición de las verdades que profesa. Lo uno y lo otro es vergonzoso e injurioso a Dios. Lo uno y lo otro contrario a la salvación del individuo y de la sociedad. Ello aprovecha únicamente a los enemigos del hombre cristiano, del nombre cristiano, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de de los males. Y tanto más se ha de vituperar la desidia de los cristianos cuanto que se puede desvanecer las falsas acusaciones y refutar las opiniones erróneas ordinariamente con poco trabajo y con algo mayor siempre. Finalmente, a todos es dado oponer y mostrar aquella fortaleza que es propia de los cristianos y con la cual no raras veces se quebrantan los bríos de los adversarios y se desbaratan sus planes. Fuera de que el cristiano ha nacido para la lucha y cuanto esta es más encarnizada tanto con el auxilio de Dios es más segura la victoria. Qué llamativo contraste el análisis realista del peligroso estado de salud espiritual del mundo moderno del liberalismo del finales del siglo XIX realizado por el Papa León XIII que citamos que contraste con el realizado análisis por el Papa Juan XXIII a principios de los años 60 del XX siglo no obstante el hecho evidente de que la sociedad moderna en los años 60 ha alcanzado en tiempos de Juan XXIII un nivel de inmoralidad y de incredulidad en proporciones superiores a la de la época de León XIII la caracterización de la sociedad moderna hecha por el Papa Juan XXIII suena muy ingenua en retrospectiva y desprovista de verdadero realismo cristiano cito Juan XXIII y usted ve el contrasto enorme del realismo con León XIII cito nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades avesados a anunciar siempre infaustos acontecimientos como si el fin de los tiempos estuviese inminente no es que faltan doctrinas falaces opiniones y conceptos peligrosos para que precise prevenir y disipar pero se hayan tan en evidente contradicción con la recta norma de la honestidad y han dado frutos tan perniciosos que ya los hombres aún por sí solos están propensos a condenarlos cada día se convencen los hombres más de que la dignidad de la persona humana así como su perfección y las consecuentes obligaciones es asunto de suprema importancia citación de juan 23 si dice nos de nuevo león 13 ciertamente que dios nunca ni por nada abandona a su iglesia por lo cual nada tiene esta que temer de la maldad de los hombres pero no puede prometerse igual seguridad las naciones cuando van degenerando de la virtud cristiana el pecado hace desgraciados a los pueblos dice la sagrada escritura y si en todo el tiempo pasado se ha verificado rigurosamente la verdad de este dicho por qué motivo no se ha de experimentar también en nuestro siglo el pecado hace desgraciados a los pueblos antes bien que ya está cerca el día del merecido castigo lo hace pensar entre otros indicios la condición misma de los estados modernos a muchos de los cuales vemos consumidos por disensiones y a ninguno que goce de completa y tranquila seguridad y si los males con sus insidias continúan audaces por el camino emprendido si llegan a hacerse fuertes en riquezas y en poder como lo son en malas artes y peores intentos razón habría para temer que acabasen por demoler desde los cimientos puestos por la naturaleza todo el edificio social ni este tan grave riesgo se puede alejar sólo con medios humanos cuando vemos ser tantos los hombres que abandonada la fe cristiana pagan el justo castigo de su soberbia con que obcecados por las pasiones buscan inútilmente la verdad abrazando lo falso por la verdadera y se tienen a sí mismos por sabios cuando llaman bien al mal y al mal bien con luz a las tinieblas y tinieblas a la luz es pues necesario que Dios ponga en este negocio su mano y que acordándose de su benignidad se digne volver los ojos a la sociedad civil de los hombres para lo cual según otras veces os hemos exhortado se debe procurar con singular empeño y constancia aplacar con humildes oraciones la divina clemencia y hacer que florezcan de nuevo las virtudes que forman la esencia de la vida cristiana palabras de León XIII en el século XIX al final escuchamos la voz de Papa Pío X tan realista y tan actual que nos libera de la ilusión de un nuevo Pentecostés de una primavera de la iglesia y de la ilusión de un mundo presuntamente amigo del evangelio que nos libera de una ilusión en efecto reinante en la iglesia desde los tiempos de Juan XXIII y aún reinante contra toda la realidad no tenemos una primavera de la iglesia escuchemos Pío X del año 1907 y con este concluyamos el recurso a este Dios infinitamente bueno es tanto más necesario cuanto que lejos de apaciguarse la lucha se acentúa y sin cesar se va extendiendo la lucha no es solamente la fe cristiana que se quiere a toda costa desaraigar del medio de los corazones humanos sino es también toda creencia que elevando al hombre por encima del horizonte de este mundo transporta sobrenaturalmente su mirada cansada hacia el cielo la ilusión en efecto no es ya posible se ha declarado la guerra a todo lo sobrenatural puesto que Dios se encuentra alrededor de lo sobrenatural y aquello que se va a radiar del corazón y del espíritu del hombre es Dios esta lucha será encarnizada y sin descanso de parte de aquellos que la dirigen en la medida que se desarrolle pruebas más duras que las que hasta ahora habéis conocido os saltarán al paso lo cual es posible más aún probable la prudencia obliga por lo tanto a cada uno de vosotros a prepararse para eso vosotros soportándolo siempre valientemente y con confianza seguros de que cualquiera que sea la violencia de la batalla finalmente la victoria permanecerá entre vuestras manos ha sonado la hora de los sacrificios es para recordar al mundo el nombre del maestro de todas las cosas Cristo que el hombre debe alimentar aquí abajo más altas preocupaciones que aquellas de esta vida que siendo contingentes pueden perecer y que la alegría suprema la inviolable alegría del alma humana sobre esta tierra es el cumplimiento sobrenatural del deber cuente lo que cueste y por ello que Dios sea honrado que Dios sea servido que Dios sea amado a pesar de todo gracias por vuestra aplausos aplausos